¡Hey! Buenas buenas con todos mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos, bienvenidos a un videazo en su canal, el Tío GP hermanitos, así es el Tío GP con mi camiseta G-Universe hermanos de Arcadia, ¡qué increíble! Si no le has dado like, no te has suscrito, no le has dado a la campanita y tampoco me has seguido al resto de redes sociales, así es, los domingos Facebook hago stream hermanitos, pues estás en nada. Y bueno hermanos, ya estaba un poquito hasta la pollita de que me preguntaran qué pasó con Pepón, a pesar de que haga videos de qué pasó, creo que no lo ven, de igual forma pues ahí lo puedo dejar un poquito, o sea, acá está, eso lo hice al inicio más o menos de los canales, pero bueno, ahora sí lo muestro en una faceta distinta, quizás ya leveleando, ya dejándome de jodas, ya mucho descanso, ya mucho, ¿ok? Así que ahora sí toca bastante levelearlo y ver qué es lo que nos puede dar a conocer, ya que hay muchísimos personajes nuevos y el mago como que se ha quedado en una etapa como que ya no es el favorito, ¿no? Ya en Arcahuar tampoco tanto, entonces para los que no saben, el mago siempre fue un personaje para mí favorito, para los que seguían mi canal hace tiempo, el mago siempre destacaba en todo lo que podía, menos un poquito en el Castle Siege, ¿ok? Pero en Arcahuar y en varias cosas pues tomó bastante protagonismo, el problema hermanos acá, el problema era otro, el problema era de que realmente cuando desapareció el tema pues de lo antiguo del Harmony volvió a aparecer lo nuevo del Harmony, entonces había unas armas que se quedaron sin Bypass, otras con Bypass, entonces ya el mago realmente sin Bypass es bastante, bastante raro. Por no decir que era muy tedioso realmente hermanos y el mago realmente no aguantaba ya en mapas tan altos, su metodología de skill y más cositas pues lo hacían. Bueno, me ha animado en este caso a levelearlo por tres días con todas las cremitas, con los regalitos que tenía hace bastante tiempo, Pepón se había quedado 1250. Ahora, antes de ver su build, porque esto es un video build clásico de uno de mis personajes principales y queridos, quizás como Peponcito por supuesto, Pepón forever, pues hermanos les comento que se quedó 1250, su build es a base de full agilidad, max speed, simplemente energía para poder usar lo que es el Meteor Storm y listo, nada más. El resto son ítems que yo puedo ir consiguiendo. Ahora, les aclaro algo, no estoy ni en el peor mapa ni en el último mapa, ¿ok? Como mi nivel es 1250, ya sabemos que el nivel máximo ahorita del oficial es 1400, yo estoy pues en un Crimson Flame, tranquilo, podría irme un poquito más a la derecha, izquierda, ¿no? Algo decente estoy de momento acá. Ahora, componiendo hermanos su build de una forma bastante clásica, primero nos dirigimos acá, le damos acá click más o menos, y antes de ver el árbol y todo, 64% de Critical, Excellent Damage 33, Double Damage 21, Triple Damage 8, Defense Ignore 18, ¿ok? Nada más sería eso con el tema pues de las estadísticas que vamos a mostrar. ¿Qué armas estamos usando? Una Blessed Divine, ¿me cuesta en un orto repararlo? Sí, pero tengo otros personajes que hacen zen, así que eso no es ningún problema, ¿ok? Sí, ni siquiera estoy con ítems top, hermanos, estoy probablemente con los mismos ítems que ustedes han visto antes, ¿ok? Lápiz Lazuli, simplemente con Life, Wiz y un Damage Redaction 3, podría mejorarlo, ¿sí? Mi Eterno Manticore más 11, ya que saben que Drillian necesitó 1300, por ende no puedo usarlo en 1250. Necesito obligatorio levelear, tengo varias joyas como para poder evolucionarlo, pero es el set más 11, más 16, nada mal. Mis Eerring son realmente una cagada, debería modificarlos también, ¿ok? Sí, también, ahí, 7 de Speed y este más 7, más HP, más Skill. Un escudo Guardian, ¿ok? Con simplemente un Health Air level 10 y el resto es HP y DD level 3, o sea, recontra triste. Las Conqueror me da gusto que haya subido mucho el valor por el tema del Kundum, ¿ok? Que ahora valen mucho más de lo que valían antes, antes valían menos, ahora valen un poquito más. Esto es lo que realmente me ayuda mucho, a diferencia de unas salas de cuarto nivel feas o peladas sin opciones como las que tenía antes, aunque sí, antes tenía muchos mejores ítems, ¿ok? O sea, yo lo vendí y todo, vendí varias cositas de este personaje para poder realmente armar, invertir en otras cosillas. Pero no lo quise dejar galato, por eso la Conqueror está ahí. Y lo chévere es que lo voy a poder usar para cualquier otro tipo de clase o raza. Manticore Boots más 11, simplemente para poder complementar y tener algo más de defensa. El Shop que ya conocemos, de verdad lo tenía yo de regalo hace tiempo, con esto pudo llegar al Max Speed. Wizard Ring, que está regalando ahorita nada más. Pin Ring, Panda y listo. El Pentagrama, hermanos, el Pentagrama es una porquería. El Pentagrama no me ayuda en absolutamente nada más que para meter Punish. Y para Concho, hermanos, es 1, 2, 3 y 5, ¿ok? Pero al menos, hermanos, al menos estoy aguantando acá sin tanto drama, sin tanta cosa, recuperándome la vida bastante bien. Y realmente también aguantando algo bien, ¿no? O sea, como que ganando 16 con Boots, que tengo, de verdad tengo un huevo de bolsa. Un montón de Boots como para hacer estos 3 días a punta de Boots. No es mala experiencia, veamos pues cuántos niveles podría hacer en 3 días. Realmente acabo de empezar hace básicamente unos 40 minutos, más o menos. Entonces, vamos a ver qué tal. Si me paso este mapa, Scorched, relativamente siento que es lo mismo. Este spot de acá no es un hot spot, el que viene a ser de Crimson Flame. No, es un sub spot con un bicho menos, pero realmente también es muy eficiente y ya lo había usado hace tiempo. Hace bastante tiempo, solo que las cosas han cambiado. Ahora, mi montura, hermanos, también da pena un poquito. Es una Fantasma, el Steed más 2, Elemental Damage, Defense, así que hay varias cosas por mejorar. Sí, voy a tener que invertirle unos cuantos dolaricos para poder subir entre E-Rings, monturas, probablemente algunos Spurs mejores. Y probablemente, quizás, quizás algún mejor Staff o también puede ser unas alas. No sé, yo lo veo bastante sencillo de mejorar. Pero si ya puedo aguantar acá, sin necesidad de realmente mucho, 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 bacán. Yo tengo también ese Staff que es más económico por si solo quiero meter Punish. Pero ojo, también baja pues bastante el daño por segundo, pero malo no está realmente. O sea, este Staff es muy económico porque este de aquí gasta mucho Zen. Si no quiero gastar mucho realmente, usaría este. Y probablemente lo use después, hasta que se me acabe el Zen. Pero como les digo, el Zen nunca va a ser un problema. Ahora, mi arbolito real, hermanos, acá de Peponcillo, Peponcillo el loquillo, vendría a ser esto de aquí. ¿Ok? Steel Defense, Absorb, que estas cosas son muy importantes, realmente. Re importantes, hermanos, ¿ah? Re importantes. 20 de AG porque sí, o sea, yo le puse realmente esto de acá, ¿ok? Una de Max AG Boost para probar. Se acaba, pero no que se acabe tan rápido, ¿ok? Así que sí podría aguantar y para eso tendría que usar este Staff con el Fire AG Cost Decrease y ahí nunca más se acaba, ¿no? Si es que voy a hacer enteramente de Punish. Hay que ser sinceros, hermanos. Si solo le meto Agilidad, no voy a buscar meterle daño ni nada. Mis Moons, básicamente es este que ya también estaba por vencer, así que lo quise usar Dragon Knight. Pero algo ayuda porque miren el Normal Damage Per Second y bueno, el Punish es lo más interesante de esto. Creo que no había mostrado el pentagrama realmente. Esto es Fire, esto es Fire, esto es contra Earth, o sea, pierdo un montón de defensa. No tengo Divinity y bueno, el Radiant sí está bastante bueno, pero realmente me gustaría invertir, creo, en un Lira 1, 2, 3, 4, 5. O también estaba pensando sacarme un Brilliant y probar el, ¿no? Solo con 25% el Punish, pero no sé qué tan rentable puede hacer eso. Tengo esto a la venta también, que es PvP, así que creo que con esto, vendiendo esto, puedo conseguirme al menos unos Irins decentes y una montura decente como para estar un poquito más tranquilo en el tema elemental. Ya saben, pues, hermanos, el Mago, mientras más Agilidad le pongas, tengo Soul Barrier. Entonces, por ese lado va bastante bien. 20 de Soul Barrier, un poquito más de cosas críticas. Y ahora el Árbol Majestic, hermanos. El Árbol Majestic, no le he puesto esto realmente. Realmente, probablemente se lo ponga ahorita, no es que me vaya a sumar mucho de daño, realmente. Mucho de daño no me suma. Acá me suba más cosas defensivas. Como no tengo alas de cuarto nivel, ni más cosas por el estilo, ¿ok? Voy a sumarle acá. Esto de acá que vendría a ser el Freezing, ¿ok? Con el Chilling me ayuda muchísimo a que los bichos no se acerquen. Y el Meteoro. Y ahora, los puntos que me sobran, realmente los he puesto este Meteoro individual. Por si me apetece matar un Celupán, por si me apetece. Realmente, ahorita no hay más puntos que subirle. Así que de 1250, 1400 y 1000 y futuro 1450, probablemente pueda llenar también este Árbol. Y el llenado de otro tipo de cositas que me van a beneficiar mucho. Realmente no hay mucha ciencia para Pepón. Pepón sigue sorprendiendo, como siempre. No estoy ni en el peor mapa, ni en el último mapa. Pero todavía Pepón se puede defender con los ítems que tengo. Así que, hermanos, Pepón sigue vivo. Ya estoy leveleando con todo. Pronto más videos, más cositas sobre este personaje. Voy a ir mostrando las mejoras porque ahora estoy más metido en comercio. Farmeando, haciendo un montón de movidas. Así que, hermanos, probablemente PvP no creo que dé la talla todavía Pepón. Ni cagando. Ya leían muchos niveles y otro tipo de cositas. Pero vamos a irlo mejorando poco a poco en ítems. ¿Ok? Para ver, pues, sus mejoras. Ya que también el Mago es uno de los personajes ya no tan favoritos. Es lo que he identificado. Ya no tan favoritos por su falta, pues, de daño. Que más o menos no va. Esto de acá. Y hay personajes más rotos como el Kundun. Quizás la Summoner también. Entonces la gente a veces tiende a preferir ese tipo de personajes que son un poquito más cómodos. El Mago realmente también es algo caro. Pero para mí siempre va a valer la pena. Y algún día espero su rework, hermanos. Si ya, y si les ha gustado mucho este videito, hermanitos, pues, por supuesto, dale like. Suscríbete también. Dale a la campanita como siempre. Entra al resto de redes sociales, hermanitos. Los domingos hago stream en Facebook de Moonline o de otras cositas por ahí. Y espero les haya gustado este videito de aquí está Pepón, hermanos. Está vivo, coleando y leveleando. Así que, hermanitos, los dejo con un hasta luego y un riquísimo chumpatesa.